Música Cumpleaños Es el aniversario del nacimiento de una persona Música Hola titulero, mira La idea es la siguiente No podemos estar contigo en medio de la pandemia No te podemos invitar No podemos ir a verte Entonces dijimos Hagamos un recuerdo de él mirando las fotos Pensando en él como Ejemplo Esa Y una de las fotos que nos llamó la atención Es una en que tú estás disfrazado Que es esta Te mandamos este saludo virtual A través de nuestro famoso director Juan Pablo Lazo Ureta Que está preparando este Super video Y en consecuencia Te mandamos un fuerte abrazo A través de nuestro canal Urena Música ¡Suscríbete al canal!